De Canelo por Aguayito ¡Pégame un putazo aquí! ¡Pégame un putazo, Canelo! ¡Pégame un putazo! ¡Gracias, Canelo! ¡Pégame, brother! ¡Pégame, Camelo! ¡Pégame, Camelo! Just keep these guys on the sidewalk, it's hard to leave. ¡Pégame a ver! ¡Pégame, Camelo! ¡Pegame un putazo, Fine, Camelo! ¡Pegame, Camelo! ¡Pogame un putazo! ¡P hatesas beEDS! ¡Pegame, Compete a ver evento, Go! ¡Pegame, Camelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!